Yo soy Ranses Vidente, el creador de tu futuro y eso es para mis amigos del signo de acuario en el mes de agosto. Dice crecimiento espiritual, todos los proyectos que tú vayas a estar haciendo los vas a estar concretando. Dice que el dinero vaya a estar fluyendo dentro de tu casa, el cambio de luna va a estar trayendo energía positiva. Si estás planeando una boda o algo que tú quieras hacer, todos vas a estar dando paso a paso. Solamente que no comentes nada y no digas nada para que no estés generando envidia y esto vaya a estar dando lentitud en tus proyectos. Dice que aquí, después de este cambio de luna, a partir del 21 de agosto, vienen cambios más importantes. Vas a estar llegando a la plenitud tanto en la economía como en el amor. Por favor, si estás planeando casarte, sale mucho un embarazo o algo antes de tiempo. Entonces hay que tener mucho cuidado porque en la boda no vas a tener... Bueno, si estás buscando un bebé está bien, pero para aquellas personas que solamente es un compromiso y no está la propuesta boda, hay que cuidarse porque no vayan a tener familia o noticias de un bebé. Para los que están solteros, si estás haciendo ejercicio, estás tomando pastillas para adelgazar, hay que tener mucha atención, querido acuario, con lo que estés tomando porque puede haber un rebote o se te puede estar bajando la presión o tener algunos detalles en cuestión de salud. Hay que tomar mucha agua, hay que cuidarse mucho de los riñones, hay que cuidarse mucho del estómago, hay que bajarle un poco al colesterol, a las cosas grasosas porque el colesterol puede estar alto, puede traer algunos detallitos en cuestión de salud. Dice que aquí noticias de visitas en tu casa y como que tú vas a andar muy estresado por esas visitas porque puede ser tu mamá y puede ser tu papá y a lo mejor no se llevan con tu pareja o va a ser visitas que tengan niños y te van a voltear la casa de cabeza. Así que mucha paciencia, mucha tranquilidad. Cuando tienes visitas en tu casa para limpiar de energías, con tres varitas de incienso las vas a prender de lavanda, de canela o de coco y las pasas por toda la casa y con un spray de loción de naranjal vas a echar en las esquinas de tu casa y bendiciendo con una campana. Un padre nuestro y la campana. Eso es porque si hay energías negativas se estén alejando de aquí, de tu casa. Dice que en tu carro si trae un ruidito, algo de una llanta, un detallito en una llanta o de la transmisión hay que llevarlo con el mecánico porque puede haber detallitos en cuestión de que te vaya a estar en carretera con algunos problemas en una avenida o se vaya a estar calentando el motor y esto a largo plazo te vaya a estar provocando un gasto muy fuerte. Dice 345, tu jefe te va a estar dando en estos días una noticia de que vaya a estar subiendo de puesto, pero como te digo, no le digas a nadie para que no te lo vayan a estar bloqueando hasta que ya sea un hecho o no firmes. Números de la suerte, el 11, el 2, el 30 y el 19. 11, 2, 30 y 19, color verde. Yo soy Ramses Vidente, el creador de tu futuro y esto es para mis amigos del signo de Acuario en el mes de agosto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!